Música Vamos a tener un detalle que se lo merece a Isa Isa, por favor Gracias por todo eso Gracias, por agradecer Yo tengo aquí, cantada de la vida Estoy muy agradecida El trabajo es conjunto Junto con ellos, vuestros hijos, nosotros, nosotros Yo ya me siento satisfecha A mí no soy parte de todos Música Aplausos Música